Oye mami, mucho más dulce, con el super grupo Mucho más dulce, que el caramelo, es tu sonrisa al amanecer Mucho más dulce, que dulce caña, es el aroma que hay en tu piel Los besos tuyos, si me dejaras, yo endulzaría todo un pastel Pues con tus besos, no se compara, ni blanca azúcar, ni rica miel Ni blanca azúcar, ni rica miel Besito, de leche condensada, que rico, boquita azucarada 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 Me diste un beso en la madrugada y el cafecito no supo nada Besito, de leche condensada, que rico, boquita azucarada Besito, de leche condensada, que rico, boquita azucarada Después de un beso la vez pasada Hasta la viernesa besarana Besito, de leche condensada Que rico, boquita azucarada 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 Me diste un beso en la madrugada Y el cafecito no supo a nada Besito, de leche condensada Que rico, boquita azucarada Besito, de leche condensada Que rico, boquita azucarada Del buen beso la vez pasada Hasta la viernesa besarana Besito, de leche condensada Que rico, boquita azucarada Besito, de leche condensada Que rico, boquita azucarada Besito Dele Besito